Hola Fiatistis, Dodge celebra los 20 años de el Durango con motor Gemi y lo hace con dos ediciones limitadas A partir del año modelo 2004, el motor Gemi de 5.7 litros se ofreció por primera vez como una opción para el Durango Los nuevos vehículos de edición especial celebran la potente combinación del legendario motor y el SUV de alto rendimiento de 3 filas de asientos de la marca Dodge Es una tarea difícil mejorar al Dodge Durango SRT Hellcat El SUV más potente de la historia sale de fábrica listo para pasar de 0 a 60 millas por hora en 3.5 segundos Cubre el cuarto de milla en un tiempo de 11.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 millas por hora El Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025, el primer modelo de edición especial de un Durango SRT Hellcat Logra ese objetivo a través de una combinación de características estándar exclusivas y premium Disponible en color exterior triple nickel y en una producción limitada La Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025 está equipada con detalles especiales Que se basan en un complemento de características estándar premium para la Durango SRT Hellcat 2025 De esta forma este modelo está alimentado por el motor Hemi Hellcat V8 de 6.2 litros super cargado Que se combina con una transmisión automática Torque Flight 8 HP 95 de 8 velocidades Que incluye paletas de cambio montadas en el volante para un uso manual Y tiene 7 modos de conducción disponible Auto, Sport, Track, Snow, Tau, Eco y Ballet Las páginas de rendimiento estándar de SRT proporcionan información sobre el rendimiento del vehículo Incluidos temporizadores, fuerza G, indicadores diversos, lecturas del motor y de banco de pruebas Los modos de conducción configurables proporcionan más control del vehículo y las opciones de carrera Permiten al conductor activar, desactivar y ajustar los valores de RPM para las funciones de control de lanzamiento y de los cambios Además de su menú completo de contenido selecto El Durango SRT Hellcat Silver Bullet está cargado de características de estándar premium La cabina orientada al conductor es refinada, exclusiva y de alta tecnología en todo momento Con una pantalla táctil estándar de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y a su vez Android Auto Carga inalámbrica, sistema Harman Kardon de 19 altoparlantes con un amplificador de 825 vatios Cónsola en la segunda fila con reposabrazos y techo corredizo todo estándar Un conjunto de características ADAS estándar incluye monitoreo de punto ciego con detección de remolque Advertencia de colisión frontal con frenado activo Control de crucero adaptativo con stop Advertencia de salida de carril plus y más La Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet 2025 estará disponible a un precio sugerido Por el fabricante de 113.325 dólares americanos sin incluir el cargo de destino Por el otro lado, el vehículo de edición especial Dodge Durango RT 20 aniversario 2025 Rinde homenaje a una combinación llena de potencia 20 años del motor V8 Gemi debajo del capó del SUV musculoso de 3 filas de asientos de la marca Dodge En este caso el Dodge Durango RT 20 aniversario 2025 estará disponible en 4 colores exteriores Diamond Black, White Knuckle, Destroyer Grey y Vapor Grey Y en dos opciones de equipamiento La opción de acabado plus en el Durango RT 20 aniversario Suma a este modelo de edición especial una variedad de contenido estándar Que incluye un techo corredizo eléctrico, sistema de audio premium Alpine de 9 altoparlantes Asientos con calefacción en la primera y segunda fila Asientos ventilados en la primera fila Advertencia de colisión frontal Control de crucero adaptativo Apple CarPlay y Android Auto Grupo de remolque Monitoreo de punto ciego con detección de remolque Y mucho más La opción Dodge Durango RT 20 aniversario Plus 2025 Está disponible con un precio sugerido inicial de $66,970 dólares Sin incluir el cargo de destino La opción premium para el Durango RT 20 aniversario Agrega características estándar clave que incluyen El sistema Harman Kardon de 19 altoparlantes con un amplificador de 825 vatios Techo interior con acabado en gamusa Rieles de techo negros Asistencia de frenado avanzada Advertencia de cambio de carril Plus y más La opción premium de la Dodge Durango RT 20 aniversario 2025 Está disponible con un precio sugerido inicial de $70,470 dólares Y como en los otros casos No incluye el cargo de destino Así que si quieren un Dodge con motor Gemi Con la Durango tienen dos versiones muy especiales Porque Mopar Or No Car No te vayas sin dejar un pulgar para arriba Suscríbete a Fiatisti Y activa la campanita de las notificaciones Sígueme en las redes sociales Y te invito a ver este video sugerido del canal ¡Suscríbete al canal!